El sistema está operativo en pruebas en la zona de embarque a Ceuta de la terminal de pasajeros del puerto de Algeciras, donde cada día embarcan los residentes en Ceuta autorizados por la delegación del gobierno en la ciudad autónoma. Este proyecto piloto es posible gracias al acuerdo alcanzado entre la institución portuaria, la consultora especializada en comunicaciones y seguridad, Shaibo y el fabricante de soluciones de videovigilancia, Dawa Technology, con el objetivo de introducir tecnologías que permitan la prevención en la propagación del COVID-19 u otros patógenos futuros a través de la detección de dos factores, la temperatura corporal de personas en tránsito y el aforo en áreas y situaciones de concurrencia. El sistema es capaz de detectar riesgos de contagio por medio de la vigilancia de anomalías de la temperatura corporal sobre un flujo constante de personas con rapidez, alta precisión y sin contacto. Estas características se combinan con otro sistema que va a monitorizar la afluencia de personas para determinar el nivel de riesgo si se identifica con una alarma de fiebre. En la situación actual de estado de alarma el puerto de Algeciras no cuenta con tráfico de pasajeros ni con Ceuta ni con Tánger, excepto para casos de fuerza mayor autorizados por la delegación del gobierno en la ciudad autónoma.